Son muchas las adversidades que se pueden presentar en la vida de un jugador de fútbol profesional. Sin embargo, son pocos los guerreros que logran superarlas y sacar provecho de ellas. Agnel Flores es uno de ellos. Hoy, el imponente volante está listo para asumir nuevos retos con el cuadro 8 veces campeón de Venezuela. 27 de septiembre del año 2015, el aurinero conseguiría una importante victoria 1 por 3 ante el portuguesa Fútbol Club, en un encuentro correspondiente a la jornada número 12 del pasado torneo de ecuación. Mismo día, en el que Agnel Flores se alejaría de las canchas luego de sufrir una inesperada y sorpresiva lesión al minuto 3 del compromiso. La parte afectada, ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El número 8 de carrusel oro y negro se quedaría por fuera por largo tiempo. Creo que una lesión como esa magnitud, de esa gravedad, creo que es muy difícil para cualquier jugador profesional. Creo que es la primera lesión que tengo muy grave y creo que está en uno mismo, ¿no? Cuando comienza la preparatoria para la operación, para hacer gimnasio, hacer liga. Son siete meses durísimos, cinco meses a full, piensa que no va a volver a jugar más, pero cuando vas tocando la cancha otra vez y estás cerca de tu compañero, te sientes como que te motiva más y quieres volver a jugar, ¿no? Dos intervenciones quirúrgicas, una de ellas con menos riesgo. Tuvo que soportar el volante atigrado antes de iniciar el debido proceso de recuperación. Después de saber la lección de Agnel, tuvimos una fase de un pre-operatorio. Trabajamos lo que fue la electroestimulación en el cuádrice, la musculatura para que nos atrofiara, los inquietos biales, los hermelos. Luego de eso, tuvo la operación. Tuvimos un mes, quince días de descanso que le mandó el doctor Fasolaris y luego se empezó con el trabajo de agente físico, ya sea el TENS, que fue la analgesia, el ultrasonido. Se trabajó toda esa parte de los agentes físicos. Luego se trabajó lo que fue hidroterapia en la piscina. Se trabajó la parte de gimnasio, de proteosección, que tiene que ir trabajando para que los músculos se vayan adaptando otra vez a la parte del fútbol. Y luego ya fue ingresando a la cancha, el trote. Primero empezó caminando a la cancha, después el trote. Y después empezó los espachos reducidos. Hacia de hoy, Agnel está trabajando con el grupo. Tuve una buena recuperación. Ya a los seis meses, él empezó a hacer los espachos reducidos. Y ya por último, pues, está trabajando con el grupo. Y la lección, pues, no se ha resentido más en la lección. Contar con el apoyo incondicional desde el banquillo siempre fue fundamental para el oriundo del Estado Bolívar. En un comienzo, Daniel Faridas. Y posteriormente, de la mano de Carlos Fabián Maldonado. Bueno, creo que cuando estaba Daniel fue fundamental. No, lo conozco hace tiempo. He trabajado con el hermano, he trabajado con ellos. Y, bueno, siempre han estado pendientes. Y, bueno, me daban fuerza de ánimo. Y, bueno, llegó Carlos Maldonado. Lo tuve en Minero. Por ahí salimos campeón de Copa Venezuela. Por ahí no del torneo. Pero fue un bonito recuerdo. Y siempre hemos estado en contacto. Siempre me felicita. Y, bueno, siempre me... El día que lo presentaron me lo encontré. Por cierto, yo estaba entrenando aquí. Y él venía saliendo de su presentación. Y, bueno, me dio la bienvenida. Y que contaba conmigo. Bueno, yo desde el principio le he estado rindiendo mis entrenamientos para volver, bueno, y demostrar en la cancha que quiero estar en su equipo. Durante el proceso de recuperación, el espigado volante siempre se mantuvo bajo la mirada estricta y cuidadosa de Gilberto Abreu, médico, César Morales, fisioterapeuta, y Nelson Prato, kinesiólogo. Donde el valor de la amistad tomó revuelo. La verdad que los primeros días, los primeros meses es muy difícil que lo asimile, ¿no? Pero mientras vas trabajando, tu personalidad o como sea el temperamento, creo que influye mucho, ¿no? De que sí, sí se puede, que no me voy a quedar estancado. Muchos jugadores por ahí son como medio flojos, porque todos los días hacen lo mismo. Que la liga, y la verdad que la liga y proporción son los más importantes para salir de una lesión de esas, ¿no? Porque son los ejercicios básicos, pero creo que te ayudan muchísimo a recuperarte, a tener la rodilla estable y por ahí a muchos les da fastidio. Pero creo que yo lo hacía todos los días, porque con las ganas de volver, cuando me asomaba a la cancha y veía a todos mis compañeros jugando o entrenando, yo no podía todavía, pero me daban esa gana, me daban esa ilusión de seguir luchando por lo que quiero, ¿no? Y me preparé al máximo y creo que invito a todas esas personas que se sientan lesionados, que no tengan esas fuerzas, que sí se puede, o sea, que mientras el cuerpo pueda y la mente esté en positivo, creo que eso va a poder darle más. El respaldo familiar terminó brindando el envión anímico necesario para superar cada fase recuperativa de la manera correspondiente. No, la mayoría del tiempo siempre estaba viendo televisión, estaba con mi familia, la verdad que la disfruté mucho, a mi hijo, a mi esposa, creo que fue una etapa muy difícil, pero creo que siempre cuando miraba partidos de fútbol, hacía terapia, viendo televisión, son muchas cosas que voy a recordar, ¿no? Y que siempre voy a valorar, y más cuando te pasan este tipo de lesiones, valoras más las cosas y quieres trabajar más al máximo para superarlas, ¿no? Para Né Flores, la lesión que marcó su vida quedó en el ayer, y su mirada hoy apunta a un futuro cercano, donde vestir la camiseta de franjas amarillas y negras es el principal objetivo. No, la verdad, la primera etapa es estar entre los 11, estar entre los 18 convocados, creo que eso para mí sería un gran reto porque fue muy difícil la recuperación, pensé que no iba a jugar más fútbol, mi lesión fue muy, muy grave, pero bueno, aquí estoy y todos los días me voy a entrenar al máximo y a demostrarle al profesor que estoy dispuesto para jugar, ¿no? Si tú vienes conmigo, yo resistiré A meditar sobre música y pensar en Dios Tu piel morena me da inspiración Música, reggae que puedes cantar